Hola equipo, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a realizar una breve sesión de pilates smart, de pilates suelo, en el que únicamente vais a necesitar una colchoneta o una alfombra, si no tenéis ninguna colchoneta. Vamos a comenzar trabajando de pie, sintiendo el apoyo sobre nuestras plantas de los pies, vamos a sentir peso en el dedito gordo, en el dedito pequeño, en la parte interna del talón, en la parte externa del talón y en el metatarso. Vamos a fijarnos en que mantenemos siempre nuestro arco plantar, llevando un poquito los deditos hacia nuestros metas sin llegar a elevar los deditos de los pies. Sentimos el peso bien distribuido en toda la planta del pie, que no esté todo el peso en el talón o en los deditos del pie. Desde aquí revisamos nuestra pelvis en posición neutra, que no estemos llevando la pelvis hacia adelante, ni que estemos metiendo el culete y haciendo una retroversión pélvica, buscamos ese punto medio entre la retroversión y la altoversión de la pelvis. Buscamos esa sensación de crecer desde la coronilla hacia el techo y de mantener nuestras escápulas bien conectadas, acercando las escápulas, entre ellas imaginando que sujetamos una pelotita continuamente. Hombros lejos de orejas, sensación de amplitud, de anchura en la parte anterior de la cintura escapular. Desde aquí, quiero que cojas aire para prepararte. Cuando exhalamos, elevamos los talones, dejando los metas y los deditos apoyados en el suelo, a la vez que los brazos suben a una V alta, sin que se eleven los hombros y volvemos inhalando. Brazos y talones bajan al mismo tiempo, suben y bajan al mismo tiempo, ¿sí? Venga, cuando exhalamos, elevamos, ojos a pelvis, que no vayan de versión. Si siento que el culete se va hacia afuera, busco un poquito sensaciones de retro para mantener gestos de neutro, es decir, mantener nuestras curvas naturales. Exhalo arriba, inhalo para volver, y exhalo arriba, inhalo para volver. Tres más. Venga, esos hombros encajados, esa sensación de elongación axial, como si tuviese una cuerda en la coronilla de la que me tiran hacia el techo. Y controlando que los deditos no se elevan, que los metatarsos se quedan apoyados, quiero que te quedes arriba. Manteniendo la estabilidad lumbopérica, los talones un poquito elevados, vamos a ir haciendo una sentadilla, brazos siguen en línea con mis orejas, hombros siguen lejos de orejas, y rodillas con el segundo dedito del pie. Si me cuesta mucho, apoyo los talones, y doy un poquito más de estabilidad. Venga, y vuelvo hacia arriba, y mantengo la estabilidad en la región lumbopérica. Controla tus costillas, que no salgan hacia afuera, costillas bajan, para evitar hiperescender la lumbar. Venga, y vamos hacia abajo, venga, esos talones que se mantengan elevados, pero con los metatarsos apoyados, y nos quedamos abajo. Y ahora te voy a dejar apoyar los talones, y desde aquí vamos a buscar oposición. Dorso de la mano empuja la pierna hacia adentro, mientras que la pierna se opone, la otra mano se va detrás de la cabeza, y exhalando buscamos la rotación desde la columna dorsal, nariz, barbilla y esternón en bloque. Estabilidad en la zona lumbopérica. Y esa rodilla no va a entrar hacia adentro, porque la mano no empuje, sino que busque esa oposición. Mano contra pierna, pierna contra mano. Venga, tres más, dos, y última vez, cada vez un poquito más, y cambiamos de lado. Venga, busca oposición, mano contra pierna, y exhalo. Alineo bien esa cervical, entre la barbilla y el pecho, sujeto a una mandarina sin hacer zumo. Venga, para no perder la alineación, y cabeza empujando a mano, una al revés. Y cuando haces la posición mano contra pierna, busca esa rotación desde tu columna dorsal. Una vez más. Y brazos vuelven al techo, arriba, bajo brazos. Genial. Vamos a movilizar un poquito siempre en bloque. No quiero que muevas la columna lumbar, sino lo que quiero es que muevas desde tu cadera, en bloque, la región humopérdica, sin perder en los espacios entre las costillas flotantes y las crestas ilíacas. Coloco los pismas separados que el ancho de las caderas, y en una ligera rotación externa. Tampoco os pase, no os pongáis así, ¿vale? Bien. Ahí. Genial. Podéis colocar si queréis las manos, entre costillas, las costillas, el talón de la mano, y los deditos hacia las crestas ilíacas. Porque lo que quiero es que pienses en dar un caderazo y inclinar todo el tronco sin perder esa alineación. Porque muevo desde la cadera y no desde la lumbar. Venga. Sí. Pego un caderazo y vuelvo. Y los espacios aquí, en los costados, siguen siendo iguales. Venga. Y exhalas. Inhalas en el centro. Y controla esa pelvis que no se nos haya ido anteversión. ¿Vale? O sea, que busca un poquito esa sensación de meter un poquito el culete. Venga. Y vamos movilizando un poquito aquí caderas. Y vamos abriendo un poquito la articulación sacroiliaca. Venga. Dos más. Desde la cadera, pumba. En bloque. Y pumba. Sí, pero extender tu rodilla, recuérdalo. Acercamos pies ancho de caderas. Sigo revisando esa pelvis neutra, buscando un poquito de sensación de retroversión. Para que no aumente la columna lumbar, puedo colocar manos en pubis. Y en lumbar, o puedo colocar manos en cabeza, cabeza empujando a manos. Y desde aquí, manteniendo la alineación del tronco con la pierna, inclino y elevo la pierna. Y vuelvo. Sigo al mismo lado. Este pie en flexión dorsal para facilitar el control de estabilidad en la columna lumbar. ¿Vale? Relaja los deditos. Es el tobillo el que quiere venir hacia la tibia. Y muy importante cómo está el pie que se queda en el suelo. Que no pierda el arco plantar, dándole peso a los cinco puntos que hemos mencionado al comienzo de la clase. Columna larga. Venga, y concéntrate. Tres más. Tres más. Eso es. Y vengo con una sorpresa. Porque ahora me voy a quedar alineada. Sacro un poquito escondido. Pien flexión dorsal y pequeñitos arriba exhalando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cambio hacia el otro lado. Nos vamos en bloque, tronco y pierna, pinta en la línea, pensando en crecer desde la colonilla hacia el techo. Y prestando mucha atención a la pierna de apoyo. Cuanto más grande quieras hacer el movimiento, más difícil será controlarlo. Así que si ves que pierdes todo el rato el control, te inestabilizas en exceso, haz los movimientos un poquito más pequeños. Eso es. Venga, venga, un poquito más. Y seguimos. Últimas. Nos quedan dos. Última vez. Y te quedas. Venga, y esos pequeñitos arriba. Un, dos, piensa un poquito en sensación de retro, es con un poquito el sacro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y uuuh, buen trabajo en esos glúteos. Esta pierna de apoyo trabajando en el glúteo como estabilizador para evitar que las rodillas se nos vayan hacia adentro. Genial. Vamos a seguir trabajando ahora un poquitín de rodillas, ¿vale? Buscando siempre esa sensación de peines empujando en el mar. Si ves que te molestan los pies, puedes apoyar deditos y metatarso, ¿vale? Pero intenta que no quede todo el peso en los deditos. Desde aquí, escondemos bien el sacro y pensamos en bajar bien las costillas. Y exhalando, inclino atrás, embloque, hombro, cadera, rodilla y vuelves. Y si quiero dificultar un poquito más, abra los brazos en cruz. Y vuelvo. Y abra los brazos en cruz. Uuuh, y vuelvo. Eso es. Venga, venga, empuja bien con esos empeines y piensa en bajar bien tus costillas, ¿vale? Que no me salgan cuatro tetas, ¿vale? Muy importante ese control. Y pubis hacia el ombligo y costillas hacia las crestas ilíacas. Venga, y una vez más. Genial. Y desde aquí, vamos a estirar pierna derecha. Nos quedamos apoyando el canto interno. Manos detrás de la cabeza y siempre pensando un poquito en esa sensación de retro. Y desde aquí, sin hundirme en mi costado, ¿vale? Importante mantener la estabilidad lumbopélvica. Imaginaos que nos han puesto una faja de madera, ¿sí? Cabeza, empuja manos. Cojo aire, llevo todo el aire aquí en las costillas y exhalo para volver. Cojo aire y exhalo para volver. Cojo aire, clava bien ese canto interno del pie. Venga, y volvemos. Y un poquito de sensación de retro para evitar que la pelvis se vaya anteversión. Y nos quedamos. Y desde aquí, rotación hacia el techo. Uno. Y dos. Solamente dorsal. Nariz, barbilla y esternón en bloque. Venga, venga. Sigo un poquito más. Me quedan tres. Me quedan dos. Muy bueno. Volvemos. Y cambiamos hacia el otro lado. Apoyamos bien la parte interna. O el canto interno de ese pie. Sensación un poquito de retro. Manos detrás de la cabeza. Recuerda, no me hundo, ¿sí? Cojo aire. El codo quiere ir al techo, al techo, al techo y vuelvo. Inhalo. Y exhala. Profundiza tu abdominal. Venga, y manteniendo siempre esos espacios. Entre costillas flotantes y crestas ilianas. Lo que no queremos es hundirnos aquí, ¿sí? Eso es lo que evito. Movilidad para la columna dorsal. Venga, últimas. Dos. Y esta vez nos quedamos. Y rotación desde la columna dorsal hacia el techo. Uno. Y exhalo. Dos. Y exhalo. Tres. Y la pelvis sigue mirando al frente. Y la cabeza acompaña a la dorsal. Tres. Uy, esos oblicuos. Dos. Y última vez. Muy bien, equipo. Desde aquí vamos a ir a tumbarnos. Boca arriba, ¿sí? Primero de lado. Y cambiamos. Muy bien. Vamos a subir. Una pierna. Tengo el top. Siente el peso en el sacro. En las escápulas. Punto occipital. Apoyando la parte posterior de las costillas. Pero sin perder la curva de la lumbar. Exhala y sube la otra pierna. Te he vuelto. Los dos pies. En flexión dorsal. Tobillos se acercan hacia ti. Y mantengo un puño de distancia entre rodillas. Y un puño de distancia entre pies. Manos van a empujar a piernas. Y piernas se van a oponer. Y al mismo tiempo voy a intentar estirar las rodillas. Hacia el techo lo que podamos. Sin flexionar la lumbar. Y cojo alguien. Entonces, a la vez que las manos empujan a las piernas. Y las piernas se oponen. Exhalas y estiras hacia arriba. Venga, y relajo. Y exhalo, estira hacia arriba. Y empuja, empuja, empuja. Y profundiza abdominal. Y me anticipo. ¿Vale? La lumbar va a querer flexionarse. Con lo cual yo voy a pensar en hacer un poquito de sensación de anteversión. De sacar el culete. Para evitar que se flexione la columna lumbar. Venga, una vez más. Genial. Te quedas con la mano izquierda y la pierna derecha. Y el otro brazo a la del cuerpo. Mano empuja pierna, pierna se opone. Y al mismo tiempo la otra se estira a 45. Con el pie en flexión dorsal, más fácil. Más retos y llevo el pie en punta. Volvemos. Venga, exhalo. Cuando exhalo, profundizo bien abdominal. Exhala y oposición. Mano contra pierna. No lo olvides. Que la mano no esté de adorno. Bueno, venga. Cuatro más. Vamos, vamos. Tres. Y dos. Última vez. Y cambio. Mano derecha, pierna. Izquierda e izquierda. O en flexión dorsal. Y el derecho tú eliges. Si quieres más reto en punta. Venga, y manteniendo siempre la alineación cadera, rodilla, tobillo. Y sobre todo, ese control a nivel humo pélvico, ¿eh? Sin perder la estabilidad. Hombros encajados. Pesos en el punto occipital. No pierdas esa alineación en el cuello. Venga, venga, un poquito más. Venga, un poquito más. Última vez. Genial. Bajo una pierna. Bajo la otra. Y desde aquí vamos a ir subiendo hacia el puente. Exhalando. Quiero que hagas una retroversión. Tirando el pubis hacia ti. Subo, subo, subo. Pubis hacia el ombligo. Rodillas proyectadas a la pared de enfrente. Y en línea con el segundo dedo del pie. Y el peso se queda en la base de mis escamas, ¿sí? Desde aquí quiero que solamente te quedes apoyando en los talones. Hago flexión drosal de tobillos. Y fíjate, sin que la pelvis caiga, sin perder esa sensación de retro, para mantener la lumbar neutra. Al exhalar, vamos a dar un paso con el talón derecho delante y con el izquierdo. Y al inhalar, vuelvo otra vez derecho, vuelvo izquierdo. Y cambia, exhalando izquierda, derecha. Inhalando izquierda, derecha. Venga, sin perder esa retro y sin que caiga la pelvis al lado. Y vuelvo, cuatro más, venga. Y nada para volver, ibas cambiando, ahora izquierda. Inhalo, retro, retro, dos más. Pa, pa, última vez. Muy bien, me quedo con los talones clavados. Y en bloque bajo y subo. ¿Vale? En bloque, sin articular. Pubis al techo. Columna alineada. Venga, y desde el glúteo. Haciendo retro, escondiendo el sacro. Pubis al techo y empujo con los talones. Arriba esos talones. O sea, perdón. Empuja fuerte esos talones. Y arriba ese pubis hacia el techo con el sacro bien escondido y bajando bien esas costillas. Dos más. Y ahora sí, bajo articulando, hombros encajados y relajo los pies. Buen trabajo, chicos. Seguimos un poquito más trabajando en una plancha lateral corta. Plancha lateral corta. Apoyamos rodillas. Mirad, piernas están estiradas y voy a flexionar únicamente la de abajo, pero llevando el calón hacia el culete. Sigo apoyando el canto interno del pie, de la pierna estirada y su barba. Tirando bien de ese oblicuo. Imagina que tienes una cuerda en la cadera en la que te tiran hacia el techo. El pubis al frente y el hombro encima de la muñeca. ¿Vale? Desde aquí está la pierna. Va a subir al aire. ¿Sí? Y el brazo contrario va a estar aquí adelantado. Desde aquí vas a flexionar esa cadera a esa rodilla llevando el brazo hacia atrás. Y exhalo. Alarro la pierna y el brazo vuelve delante. Inhalo. Y exhalo. Veo una patada. Venga. Y veo una patada. Controlando siempre la estabilidad a nivel lumbopélvico. No lo olvides. Es. 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 Una vez más. Mano detrás de la cabeza. Y desde aquí voy a dar pataditas hacia atrás controlando esa lumbar. Si queréis podéis poner la mano también en la zona lumbar. O sea que sensación de retro y hacia atrás pataditas desde el talón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vale. Muy bien. Piernas estiradas delante. Y cambiamos de lado. ¿Cómo vamos? Seguro que genial. Venga. Ese hombre encima de la muñeca. Flexiona la pierna de abajo hacia atrás. Ese tal un al culete. Y subo. Brazo delante. Flexionado como si corriésemos. ¿Sí? Movimiento del brazo. El braceo. De como cuando vamos a hacer running. Bien. Esta pierna se eleva. Y cuando flexiono cadera, rodillas, el brazo va atrás. Y pego una patada, brazo delante. Venga. Y ojito esa lumbar cuando estires la pierna. Que no aumente su curva. Venga. Eso es. Sigue, sigue. Y respiro. Y arriba esa cadera que no se hunda. Y esa mano empujando bien. Para que esa escapla esté bien conectada. Y te quedas con la pierna estirada. Mano zona lumbar. Para comprobar que realmente estamos lentas. Y pataditas desde talón hacia atrás. Bien flexion dorsal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vale. Muy bien. Vamos a trabajar ahora. Para terminar un poquito. Una planchita. ¿Vale? Entonces. Si os habéis fijado. Yo estaba en una posición de cuadrupedia. Hombros están encima de muñecas. Caderas encima de rodillas. Entonces quiero. Sin bloquear los codos. Siempre una pequeña flexión. Manteniendo una buena alineación de tu columna. Una buena conexión escapular. Vamos a dar un pasito con las rodillas hacia atrás. De manera. Que las rodillas ya no están debajo de las caderas. Y ya estamos creando mayor reto al core. Ojito con estas cosas. ¿Vale? Así que como vamos a tener. Que evitar que la lumbar se hiper extienda. ¿Sí? Vamos a pensar un poquito en sensaciones. De retro. De esconder un poquito el sacro. Para mantener el dentro. ¿Eh? O para hacer justo lo contrario. Apoya los deditos de los pies. ¿Vale? Deditos y metas un poquito. Intentamos. Y desde aquí. Solamente. Sin que nada más cambie. Quiero que estires tus rodillas. Pensando en esa sensación un poquito de retro. Inhalo. Inhalo y vuelvo a apoyar. Exhalo. Inhalo y vuelvo a apoyar. Y exhalo. Inhalo y vuelvo a apoyar. Venga, venga. Un poquito más. Cuidado. Un poquito al estirar las rodillas. Que la lumbar no se hiper extienda. Manos empujan al suelo manteniendo la conexión de mis escápulas. Y me voy a quedar. Y desde aquí. Flexiono una rodilla. Sin flexionar la lumbar. Y estiro. Flexiono la otra rodilla. Y estiro. Exhalo. Expira. Exhalo. Que no se me flexione la columna lumbar. Importante. Y que no caiga la pelvis. Dos más. Última vez. Apoyo una rodilla. Apoyo la otra. Sepala un poquito tus rodillas hacia afuera. Y con la espalda entra. Sacando culete. Sin perder la alineación. Voy llevando la cadena hacia atrás. En flexión. De cadenas. En flexión. Lumbar. Y vuelvo. Empuja con las manos. Empuja con las manos. Empuja con las manos. Saca un poquito el culete. Para evitar que la lumbar se flexione. Y vuelvo. Venga. Eso. Los ojos bien encajados. Y volvemos. Movilizo caderas. Estabilizo columna lumbar. Manos empujan. Una vez más. Genial. Ahora vuelvo a cerrar un poquito esas rodillas. Me coloco. De rodillas. Una pierna adelante. ¿Vale? Y vamos a movilizar. Vamos a liberar un poquito esas caderas. Esos flexores de cadera. Siempre fortaleciendo desde los extensores de cadera. Mano detrás de la cabeza. Y desde aquí buscando un poquito la extensión dorsal. Quiero que al inhalar. Vaya. Vaya se empujando con el pubis un poquito hacia adelante y hacia abajo. Sacro escondido. Y abre el pecho. Y vuelvo a exhalarlo. Inhalo. Y lo que quiero es extensión de cadera. No extensión lumbar. Extensión dorsal. No extensión lumbar. ¿Vale? Lo importante. Venga. Cojo aire. Proyecto un poquito el pecho deslizando. Escapulas. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Cojo aire. Y cambiamos. Muy bien. Muy bien. Venga. Vámonos con el otro lado. ¿Vale? Vigilar que no esté la penis inclinada. Las dos espinas se iría casi en línea. Mirando al frente. Y tomo aire. Sacro bien escondido. Pembro y su poquito adelante. Un poquito abajo. Abro bien ese pecho. Y exhalo. Inhalo. Y abro bien esa caja torácica. Manteniendo esa lumbar dentro. Tomo aire. Y suelto. Tomo aire. Y suelto. Venga. Me quedan tres. Se nota. Se nota. Cojo aire. Suelta. Y una vez más. Muy bien equipo. Hasta aquí. Esta sesión. Breve. Pero muy interesante. Por ejemplo. Para realizarla. Antes del entrenamiento. O antes de salir a correr. Puede ser muy interesante. O simplemente. Porque nos hemos despertado. Nos apetece movernos un poquito. Espero que os guste. Espero vuestros comentarios. Y me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.